Pero esta semana les toca hasta el domingo, ¿o no? El viernes no No, el viernes es feriado Pero el domingo si tienen que ir, ¿o no? No voy ni local Si, el domingo si Creo que si, estoy más perdido No y después, el 17 El 17 son las votaciones Nos van el 17 y vienen al mismo día No voy ni a perder Al tren no le dan ni bola Y esta roto el tren igual No tiene ni un brillo el tren Si, el cofre ese insano te da cualquier arma Tienes que esperar como media hora pero Yo me metí al tren con el david un día Anduvimos volando por todo el mapa No encontramos nada ahí El david se esta peleando con medio servidor ahí Te deja los nomados Que los mata a todos Ganamos partida Ah, es la placa eh, esta el bot Culeado ahí Uno Puta me quedé sin bloque A medio... He llegado a robar ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¿Es el griffin? ¡Oh! ¡Si! ¡Ya meto el griffin! ¡Chow! ¡Está bailando el culeado! ¡Me tiré de moto! No, y después cuando lo matáis Hace el gesto este de la rodilla Cuando se cae se está sobando la rodilla ahí ¡Re tóxico! Me tiré de moto el culeado ¡Pum! ¡Me garchó eh! ¡Pum! ¡Han ido tocado! Viste que estoy muerto ¡Muerto! 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 Me robaron la medalla Yo quería el arma ¿Qué arma era? Ah no, es la escopeta esa No... Deberían tirar Somero sin eso ¿Cierto? Si, no sé ¿Por qué no lo sacan? ¡A Wesponja! ¡A Wesponja! A ver, sigo esperando ¡Una Wesponja! Si en Falcay está Wesponja ¿Qué colaboración falta de anime? Buena... ¡Wampi! ¿Wampi? Si... ¡A Monkey Diluce ahí! ¡Fuu! Sale Wampi me los compro todos Yo compro todo el juego con Sanchi ¿Yo Wampi? No, no, no Soy muy fan de la ¡Wah! Yo sigo, yo... Me dijeron vete Wampi Un villano de Dragon Ball Tiene que poner Aparte de Black Un villano de Dragon Ball Un Majin Ball Frazer, Cell Igual son más feos que las chuchas Pero... Pero... La gente los haría o son queridos El emperador del mal El Majin Buu es el mamadísimo El grandote El que se come a Gohan El... El que tiene la... El que tiene la... Esta... Naranja Si El que tiene el doggy naranja de Gohan Yo pensé que decía el del... Cuando está... Cuando absorbe al... Kaioshin y se vuelve musculos Te pegan de todos lados No... No... No, no... Cuando llega... Cuando llega Gohan Y después llega Goku Y le va a pasar el garcillo Y no lo encuentra Si... Se come a Gotenx Y se lo... El caro Eipal, lo vi Gohan Eipal lo vi Gohan No duró ni una wea Gohan, un Estaba en Supreme Siempre que estaba en Supreme Se confía al one Si, un Con... Con Cell Con... Majin Buu Con Cell nuevamente Yo quiero ver... Quiero ver animado Pero en la serie Al Gohan nuevo ¿Al Bestia? Al Bestia Es que en el manga no ha salido entonces... Cuando salga el anime es difícil que salga ¿Vaya el día en el manga? Si Guay... Yo ni me lo he visto De momento no ha salido el... Gohan Bestia Más que el resumen de la peli Ah, estaba ahí Ah, se fue mi pescado, cabrón Resumen... Ah, si, si salió el Gohan Bestia En el último capítulo Ah, teníamos gente Si, si, si Lo mandaron a Narnia Se fue 30 le pegué Che Che, 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 che Pésteme la medalla ¿Cuál es el de Curie? Toma No se usarla yo Mira que... Un gran poder lleva una gran responsabilidad Conchitumare Es un buen disparate Pero... ¿De dónde? Un grande es el Jumbo Buu Viene uno Viene uno Viene uno Voy, voy, voy Ah, si, lo vi, lo vi Arrematate, golea Oh... Me ha pegado una quecha de veces ya, Juan Me ha pegado una quecha de veces ya, Juan Me curo, me curo Listo Hay uno aquí en esta casa, ahí... ¿Dentro? Si, creo Si, creo Si, es que me salieron los pasos A ver... No, 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 no hay nadie Ah, puede ser arriba Si, estoy buscando porque me hayan salido los pasos Lo juro El compañero, Juan Si ¿Dónde está escondido el culo? Tiene que poner chat de proximidad en el... Furnite No, en el Warzone Te cae la risa con eso Me acaba de disparar el Juan, pero no sé de dónde Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Te pegué un par Mala, mala, mala Lo dejé sin patas Nooo, me cago en el estanco Viene otro, viene otro Me sale un paso Viene otro Baje a uno No, me encontré este, boludo Viene otro Eh, 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 dame una, hijo de puta Dame una Ahí muero Ahí muero Ahí muero Ahí muero Ahí muero Se van pal lobby Se fue pal lobby, hermano Ahí Se va mal ¿Nos revivimos? Si Dame la medalla Va a ser cool Ah, tengo dos Si, si Ahí te pasó Yo le di el tiro definitivo Solo me mejora las habilidades o puedo usarla de alguna forma la medalla No, solo te ocurre el escudo Increíble Oh Si, Peter Parker Peter Parker No digas mamadas medigame Ahi esta la escopeta insana En la vida de tener mega mítica No embordo el arma ni siquiera la amarilla No embordo Ahi va uno Le ardieron las patas 116 Muerto Era quesito Era quesito Era quesito Era quesito Se fue palo David culiao aguja con el loot Ya ni llegue al loot Ni di que tenia No 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 Necesito Se fue padre Ese Se fue Corso Casi 500 Oh, qué buena es un coliseo 500 de que? de... de piedra de pin no, no, no de piedra, hayan 500 re lagueado hayan 499 se te lo marca o no? no, no hay bóveda van a ser los meos conciertos aquí va a haber concierto de Michael Jackson no, 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 es Michael Jackson como se llama este buen el The Weeknd el The Weeknd si, vi el trailer bueno, no vi el trailer, pero vi que ponía algo de The Weeknd por Fornite si, yo no cachaba que era The Weeknd porque ni se parece la skin mate a unos 151 metros lo vi culiao, hacker con esta mera culiao que no se ve si tu doy a negocia, bueno mira el nado, soy hacker la mera pequeña de ahí de ahí, mira bien de ahí, mira bien esa era robo no, nada, no, nada, no es que le iba a tirarle una granada de bomba que darle a la chucha hay abajo, hay abajo 116 robadísimo no, no, al revés, looteadísimo también hay una arriba bueno, mientras te la matan cuidado, cuidado cuidado, cuidado cosas, cosas mira ya estaba aquí, la araña, cuidado la araña? si, todos caen en su trampa no, 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 no dale, leemos mejor yo estoy curándome Que francazo, madre mía Mira el buen focal kill para allá, mira ¿Y si? Me voy a abrochar el bug Están pelando acá ¿Pues si lo evita aquí? Ah, yo ya vine Uy, esto qué? No, me caí Uy, tengo una tarjeta Allá arriba No sepa que wey es, pero tengo una tarjeta Me olvido que tengo el gancho asqueroso este, boludo ¿Dónde está? Ah, lo veo Muerto Suena, boludo Cachate de eso No sé qué soná No me sirve, no me sirve Agarra todo nomás, hombre Que no sirve, hay que agarrar todo nomás Mira este buen, antes que te buen pesque la kill Eso, eso Vos pesca la guay que el David va dejando tirar nomás Si eso hacemos Eh Mate uno a cierto Mira, le ha matado a otro, mira Peter, para aquí Peter He matado a uno Vale Uy, 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 yo estaba viendo ya Tirao un sniper de otro lado Tirao un sniper de otro lado Digo, morado Digo, morado Yo también tengo uno morado Sí, pero Tenía que ver que mira tenía Sí, gracias Oye, en el puto todo al lado ya empezaron a cobrar los estacionamientos Oye, sí Sí, gale, man Mañana tengo que ir al mall todo al lado, bueno Voy a dejar el auto en los chinos Jaja Te va a decir el El tipo del mall Pagame ¿Quién el? El que cuida El que cuida No, el que te cobra El que te cobra El de El de El del mall Lo dejo en el mall chino Lo dejo en el mall chino Ah bueno, es distinto Si No, le dejo a los cabros del Del mall chino que lo cuidan Que lo cuida ¿Por qué he escuchado? Unỉle No se Vés culiao, vés culiao Tiene los micro del large Que extrañarte ¿A hare? En David, en David ¿Qué Тыoniste? ¿He empezado problemas? Sí guang Yo creo que mi micro está fallando Yo desde con mis micro 14uxe en la feria Lo JIT no... De la feria Oye Salieron unos lo JIT salen unos logites con bluetooth asi pero filete pero soy fan de logitech en audífono el mouse puede ser en audífono fiel a corsair si extrañarte si bueno el fallout ocupaba corsair despues la cambio uno mas caro si porque ese guan tiene plata no pero tenia unos corsair yo que era un corsair de distinto pero suena casi igual lo mismo pero otro color lo mismo pero alternativo vamos a sonar o que si hay anda uno creo no se si hay anda uno viene uno por la espalda medalla de mas o menos por ahi viene una medalla bueno lo pueden ver en el mapa no hay que ser cientifico es que no lo veo es que no lo veo que buena zona tenemos ojo que por alla venia gente abajo en el puente hay uno un peter parker como no lo veo pero wtf elimina esa esa marca el peter parker de abajo hay un eminem tambien lo bajaron al peter parker bájate bo david no ojo 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 Me los chocó a los juleon Yo rebajé a uno Yo reventé uno pero no se va a matar ¿Dónde está el de la arma larga? ¿Pero es de qué? Tengo uno guayando con las caras Tengo uno acá ¿A dónde? Ahí anda, ahí anda Ah, murió Uy, este El guasón ¿Dónde está? Abajo No lo vi, boludo, estaba escondido Me confié, boludo No, boludo, me la conté, puse a ir No me la conté No me la conté, pero ¿Venid ahí? ¿Venid? ¿Venidme, por favor? Jejeje Ahí está el guasón En busca del Batman ¿Cómo se vio este guleo? Ahí está todo el jeta Conche, tú mueres Cuidado con el guasón Que es muy pillo Cuidado con el guasón Que es muy pillo Ojo Cuidado con el warzone Hay como Hay como estar en la nieve ¿Vas a ver que está el guasón? Ehhh... Camilo No No, 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 no Queda el guasón y los dos de la montaña No me ha visto el guasón Julián, recampero el guasón A mí me mató así Sí, vamos Muerten, muerten, muerten Uy, la zona Cuidado con el Warzone Conchito mare Uy, conchito mare, me dice mierda Ahí está, ahí te dije, cuidado Muerto en la zona Muerto en la zona, Warzone P.E.P. Dos para dos Ciego estamos jodidos Cuidado cálculo Están al frente del layer Cuidado 코 × Uy ese tiro le había dado me parece Hugo roba eh A ella le quiera hacer un shocklock Un tiro con esas corretas de mínimo y instalar el GTA 7 Esto ya ganamos ya ¿Me mataste a uno? No, pero... Ah, pero son malos, tío Toma Un flop-flop Llama a la policía, ¿qué están matando? Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado si les gustó No olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay Chuchou